Hemos firmado dos dictámenes de dos de los proyectos. Uno que tiene que ver con la publicidad en orden a los trámites que se desarrollan en el ámbito de la Corte, el seguimiento, digamos, de los procesos y la posibilidad de que los letrados puedan acceder a esa información para saber detenidamente en qué lugar está, qué juez lo tiene para dictar sentencia, si hay alguna situación de alguna instancia, digamos, que está en alguna secretaría de la Corte. Digamos, la información sobre la marcha del proceso en los trámites ante la Corte. Eso se ha firmado dictamen. El otro proyecto que hemos firmado dictamen es la declaración jurada obligatoria para todos los poderes del Estado. Me parece que es un proyecto que también establece, es importante y establece el principio de publicidad de poner todas las declaraciones en el marco de Internet. Así que a la espera, digamos, del tratamiento en diputados y de eventuales o no reformas, hemos decidido esperar hasta el día miércoles, hasta el martes, perdón, de la semana que viene, el tratamiento de este último tema que trata de los concursos en el ingreso al Poder Judicial.